¿En dónde vamos a dormir? En el piso menso. ¿No? Max. ¿Qué pasó? Ya me voy. ¿A dónde? A lo del trabajo. Te acompañamos. No se puede. Ya habíamos hablado de eso. Regla número uno. No salir nunca del departamento. ¿Se está quemando? Regla número dos. No pisar las sombras sin zapatos. Regla número tres. Mantener limpio el departamento. Regla número cuatro. Cuidarse entre hermanos. Padre. 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 Madre. Madre. Brother. Escuché que mi mamá le dijo a la vecina que mi papá se fue por el foco. ¿En qué está pasando con el ojo? ¡eeeee! Algoaltadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadg 기본. Un gran padre de la casa Publica. delegada en belle galera vedadadadadadadadadadadadadadadatadadadadadadadadadadadad too Ustedes son lobos fuertes, los lobos no lloran, los lobos muerden, aúllan y cuidan su casa.